Bueno, hoy vamos a empezar trabajando con este ejercicio. Vamos a construir una tabla de verdad para analizar las siguientes proposiciones. Y vamos a darnos cuenta de un par de cositas que ya están escritas por aquí. Pero entonces vamos a construir una tabla de verdad para este par de proposiciones. P implica P o Q y P, y la proposición P y no P y Q. Entonces, para la primera, la del inciso A, pues lo que vamos a... Aquí en esta parte de... en esta pizarra, va a ser igual que ayer las columnas que ocupo para desarrollar la tabla de verdad de esta proposición, de la del inciso A y luego del inciso B. Y luego, una vez tenga esta proposición planteada en mis columnas, voy a pasar a la hoja de Excel que estuvimos trabajando ayer para desarrollar la tabla como tal. Entonces, veamos que para esta proposición como tal, tenemos una implicación. P implica esta otra proposición compuesta. Entonces, veamos que esta P, bueno, lo primero que uno pone en su tabla, y eso olvido de decir, lo primero que uno pone, son las dos proposiciones primitivas que hay involucradas. En este caso, P y Q. Luego analizamos que aquí hay una proposición. El primer término es una proposición que ya está definida en la tabla. Así que, paso al segundo término, al de... al de la derecha. El de la derecha no está definido en la tabla todavía. Entonces, voy a entrar aquí, a estos paréntesis, y lo que tengo dentro de los paréntesis es una disyunción. Ahora, esa disyunción... El primer término de esa disyunción es P, que ya está en la tabla. Y el segundo término de la disyunción es Q, que también está en la tabla. Por lo tanto, ya puedo perfectamente establecerlo aquí. Tengo P o Q, y ahora que ya tengo definido el lado derecho de la implicación, y desde la izquierda ya estaba previamente definido, entonces, puedo definir la implicación como tal. Ok, ahora nos llevamos estas columnas. Estas cuatro columnas, nos las llevamos para nuestra tabla, y lo que nos va a quedar es esto. Permítanme, esta de aquí. Nos queda esta tabla. Veamos que tenemos P, Q. Permítanme, aquí creo que estoy haciendo la que no es. A ver. Sí, no, está bien. Sí, sí, está bien. Entonces tengo P, Q, P o Q, y P implica P o Q. Entonces, ahora lo que procede es empezar a llenar la tabla de ceros y unos, como lo hemos hecho en la anterior, en las clases anteriores. Entonces, bien, recordemos que siempre, aquí como tenemos dos proposiciones, entonces la cantidad de filas que necesitamos es dos a la dos, o sea, cuatro. Y pues de esas cuatro filas, las primeras dos de P son falsas. Y las otras dos de P van a ser verdaderas. Y luego de este grupo de falsas, la mitad son falsas, la otra mitad verdaderas. Y el grupo de verdaderas, la mitad es falsa para Q y verdadera para Q. Bien. Ahora, P o Q. Eso ya lo estudiamos ayer. Vamos a ver. Para P o Q, lo que nosotros tenemos es que va a ser falsa únicamente cuando ambas son falsas. Es decir, en esta primera fila. En todas las demás va a ser verdadera. Porque hay por lo menos una proposición que es verdadera. Ahora, que ya tenemos los valores de verdad de esta proposición, vamos a construir los valores de verdad de la implicación final. Entonces, recordemos que en una implicación, cuando la primera parte, la primera proposición, es falsa, como en estas primeras dos filas, ¿qué conclusión tenemos respecto a la implicación? Si P es falsa, entonces la implicación tiene que ser verdadera. Eso lo habíamos discutido ayer. Siempre que nosotros tenemos que nuestra primera parte de la implicación es falsa, entonces, toda la implicación resulta ser falsa. Y cuando es verdadera, lo que tenemos que corroborar es que el segundo término de la implicación sea también verdadero. Si no es verdadero, entonces resulta ser falsa. O sea que en este primer caso, siempre va a ser verdadera. Y en el segundo caso, el valor de verdad depende de la segunda proposición. Entonces, aquí nos fijamos de que ambas, en ambas filas, tenemos uno implica uno, verdadero implica verdadero, verdadero implica verdadero. Y ambas son ciertas. Entonces, resulta que aquí nosotros nos quedamos con una proposición cuyo, todos sus valores de verdad, independientemente de la configuración o combinación que hagamos inicialmente, siempre resulta que es verdadera. Sin importar que hayamos elegido o que hayamos, que haya sucedido antes. Entonces, esto tiene un nombre especial, recibe el nombre de tautología. Y pues, concretamente, tautología, lo definimos así. Es una proposición que es verdadera, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Y pues, eh, lo que significa esto es que, en la, en la tabla de verdad, una tautología aparece en todas las filas con un uno, tal como lo acabamos de, de ver. Entonces, P implica P o Q siempre es cierto. Sin importar quien sea P o quien sea Q. Vean que es interesante porque, eh, realmente, el hecho de que algo sea una tautología me permite, por decirlo así, asegurarlo, pues, puedo asegurar todo esto. Sin importar si, si yo sé si P es verdadera o, 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 falsa. O si Q es verdadera o Q es falsa. Y, pero bueno, entonces, ese recibe el nombre de tautología y, ahora vamos a, eh, construir una tabla de verdad para analizar la proposición del inciso B. Es P, I, no P y Q. Perdón, este era, entonces, ¿cuál va a ser la tabla de verdad de esta proposición? Entonces, las columnas, de nuevo, voy a necesitar P y Q. Son las proposiciones primitivas. Luego, esta proposición está compuesta por una, una conjunción que me va a unir P, que ya está, y no P y Q, que esta todavía no está. Entonces, entro acá. Aquí adentro lo que tengo es una conjunción. El primer término es no P. No P, no lo tengo definido. Entonces, cuando tienen ustedes una negación, lo que van a revisar primero es si lo que está negando está definido. Y es como que queda una especie de paréntesis. Entonces, lo que está dentro de este paréntesis, a lo que se, a lo que se está negando, está definido. Sí. Entonces, yo ya puedo definir la negación de P. Ahora que ya definí la negación de P, puedo definir esta conjunción. ¿Por qué? Porque el lado derecho de la conjunción es Q, y Q ya está definido. Entonces, ahora que ya definí no P, puedo definir toda esta conjunción que está en paréntesis. No P, no P y Q. Y ahora que ya definí toda esta conjunción en paréntesis, puedo definir toda la conjunción más grande. P, I. No P, no P y Q. Entonces, ahora nuestra tabla de verdad va a estar compuesta por cinco columnas. Y siempre manteniendo cuatro filas, porque siguen siendo dos proposiciones primitivas. Entonces. La tabla que nos va a quedar es esta. Entonces, P y Q van a quedar igual que en el anterior. 0, 0, 1, 1. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Entonces, no P. ¿Cómo habíamos dicho que era no P? Simplemente, esta negación cambiaba el valor de verdad. Aquí es falso, entonces aquí es verdadero. En este falso, entonces aquí es verdadero. Este verdadero, entonces resulta ser falso en la negación. Y este falso se convierte, perdón, este verdadero se convierte en falso. Entonces, el no P es rápido. Ahora, tengo aquí una conjunción. Tengo la conjunción de no P. O sea, esta. Y Q. Esta de aquí. Y recordemos que entonces, esta solo puede ser, esta conjunción solo puede ser verdadera en el caso en el que ambas son verdaderas. ¿Y en qué caso ocurre esto? En la segunda fila. En las demás, todas son 0. Ok. Ahora, tenemos P y, o sea, P y, no P y Q. De nuevo, es otra conjunción. Pero entre estas dos proposiciones. Entonces, solamente va a ser verdadera en el caso que ambas sean verdaderas. Pero aquí, ¿en qué caso sucede eso? Y ninguno, ¿verdad? Entonces, eso significa que todas estas son falsas. Y pues, cuando una proposición resulta que todos sus valores de verdad son falsos, es decir, lo opuesto a tautología, también recibe un nombre. Y ese nombre es contradicción. Más precisamente, está definida aquí. Pero es, en esencia, lo opuesto a tautología. Contradicción es una proposición que es falsa sin importar los valores de verdad de las proposiciones que lo componen. Entonces, prácticamente las mismas palabras, solamente que cambia que la tautología es verdadera y la contradicción es falsa. De ahí es la misma frase. De ahí que sean opuestos. Ahora, la tautología, siempre que nos salga una tautología, la vamos a representar como T0 o TO. Y cuando sea una contradicción, lo vamos a representar por un FO. Entonces, vean que, de analizar las definiciones, ¿verdad? Las que están aquí, podemos concluir algo interesante y es que la negación de una tautología tiene que ser... De alguna manera, una contradicción. Y la negación de una contradicción tiene que ser, de cierta manera, una tautología. Pero bueno, de esto ya vamos a hablar. De hecho, aquí me adelanté un poquito. De esto ya vamos a hablar y... Pero tengan presente que esto sucede. La negación de una tautología es una contradicción y la negación de una contradicción es una tautología. Y tiene sentido, pues, en las tablas de verdad, la tautología tiene puros unos. Y cuando yo lo niego, me lo cambia todo cero. Y todo cero, ¿qué es? Una contradicción. Entonces, tiene sentido en ese... Con esa lógica. Y antes de ir a lo siguiente, notemos que... Aquí tengo un par de ejemplos más. Tengo P y no P. Entonces, veamos cómo quedaría la tabla de verdad aquí. Tengo P. Conjunción con no P. Entonces, de nuevo, esta va a ser verdadera. Únicamente en el caso en el que ambas sean verdaderas. Pero, en ningún caso sucede. Así que resulta que esto es todo falso. O sea que P y no P es una contradicción. Y tiene sentido. Porque si alguien menciona o alguien dice, voy a hacer esto y no voy a hacer eso mismo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, voy a dejar tarea y no voy a dejar tarea. Pero digo las dos frases. No es que digo una y hago otra. Simplemente digo las dos frases. Voy a dejar tarea y no voy a dejar tarea. Esa es una contradicción. Porque no puedes... No hay manera en la que la lógica con la que nosotros nos construimos como seres humanos no permita que eso suceda y sea verdadero. Entonces, esta es una contradicción. Ahora, fijémonos en esta otra. P o no P. Siempre estoy con estas dos. Pero ahora con una que haya verdadera, mi disyunción va a ser verdadera. Entonces, resulta que en todas las filas hay por lo menos una verdadera. Entonces, resulta que P o no P es una tautología y tiene sentido. Pues si ustedes me preguntan, por ejemplo, va a ser larga la siguiente tarea y yo les digo, puede que sí, puede que no. Les estoy diciendo o P o Q. Perdón, o P o no P. Entonces, no hay forma en la que yo les mienta, pero prácticamente no les estoy diciendo nada. No les estoy agregando nada. Pero en efecto es una tautología porque siempre va a ser verdad sin importar lo que yo haga al final. Y pues aprovechando el tema, la voy a asignar probablemente este fin de semana. Este fin de semana tengo bastante trabajo con ustedes porque ocupo dejarles ya revisada la primera tarea, la primera prueba y también asignarles la tarea. Del segundo, de la segunda unidad. Así que este fin de semana voy a tener, me voy a acordar de ustedes bastante rato. Entonces, bueno, vamos a ver. Listo, continuamos entonces. Ahora, algo que es importante conocer. Es esto que se llama argumento válido. Ah, sí, yo ahorita antes de empezar mi clase anterior, la de las dos, le subí también ya las dos clases anteriores de esta unidad. Y pues, de hecho, pienso subir ahorita cuando termine esta, las de las de hoy. De hecho, creo que ya tengo subidas las de la clase de las dos. Así que automáticamente voy a subir ahorita ustedes de las tres. Y antes de las cuatro y media debería estar ya la clase de hoy. Las demás ya están. Bien, entonces, platiquemos sobre esto que es un argumento válido. Entonces, ahorita probablemente no lo necesitamos, pero probablemente a partir del jueves o incluso de la próxima semana, a partir de ese entonces, en adelante, necesitamos definir bien qué es un argumento válido. Entonces, un argumento válido consiste primero en una serie de premisas, P1, P2, P3 hasta Pn y una conclusión Q. Y vamos a decir que el argumento dado es válido, siempre que toda esta proposición, que es la disyunción, perdón, que es la conjunción de todas las premisas, es decir, P1, I, P2, I, P3, I, P4 y así hasta Pn. Entonces, toda la conjunción de todas ellas, implica Q, resulta ser eso una tautología. Entonces, que esta implicación sea una tautología es lo que llamamos argumento válido. Ahora, ¿por qué esto, que el hecho de que esto sea una tautología es un argumento válido? Pues, la razón es sencilla. Si alguna de estas es falsa, como son conjunciones, si alguna de estas es falsa, todo es falso. Toda esta parte de conjunciones es falsa. Y falso implica cualquier valor de Q, siempre va a ser verdadero. Así que ese caso no nos interesa realmente. Nos interesa el caso en el que todas las premisas, todas las proposiciones estas, son verdaderas. Y tenemos que llegar, sí o sí, a que Q tiene que ser verdadera. Si lo logramos, resulta que es una tautología y por lo tanto el argumento es válido. Pero si hay algún caso por ahí en el cual Q pueda ser falsa, entonces esto ya no es tautología y el argumento no es válido. Ahora, esto probablemente va a ser mucho más claro cuando hagamos demostraciones, pero se los voy comentando. Ahora, no sé si hay alguna pregunta de lo que platicamos al principio antes de empezar a la siguiente, antes de pasar a la siguiente sección. Bien, entonces, con lo que hemos discutido hasta ahora, hemos cubierto todo el contenido correspondiente a la sección 2.1. Es decir, todos los ejercicios de ahí ya son, se pueden resolver, son resolubles. Entonces, entrando en la siguiente sección, que es la de equivalencia lógica, pues tengo que comentarles algo que probablemente ustedes ya han notado. Y es que el hecho de escribir esto conlleva mucho más de solamente una operación aritmética. Porque visto de una manera abstracta, esto es un objeto, ignorando que tiene algún valor asociado, algún valor numérico. Esto es un objeto, este es otro objeto, esto es una conexión, una conectiva. Y este es un tercer objeto. ¿Y qué es esto de aquí entonces? Entonces, esto es algo que nos permite asignar igualdad. O sea, es un poquito complicado no entrar en redundancia con el término. Pero el punto es que este símbolo de igual, lo que indica es que esta conexión de estos dos símbolos equivale, o tiene la misma, el mismo peso, o el mismo valor, o el mismo, o significa lo mismo que este objeto que conocemos como 3. Entonces, eso en cuanto a operaciones con números, sucede eso. Y si me voy, por ejemplo, al lado de geometría y establezco la congruencia entre estos dos triángulos, el ABC y el DEF. Entonces ven que lo que tengo aquí es un objeto. Tengo otro objeto y estoy estableciendo de alguna manera una especie de igualdad. Algo que me permita asociarlo como uno solo, bajo ciertas reglas. En este caso, la congruencia, pues, lo que me está diciendo es que yo este triángulo lo puedo tratar igual que este otro, dado que yo puedo este, el ABC, como sacarlo como si fuera pieza de rompecabezas y poderlo ubicar encima del DEF de manera perfecta. Entonces, de manera muy similar, tenemos una forma de decir que dos proposiciones son, tienen el mismo valor, es decir, son equivalentes. Esa, esa forma de establecer que dos proposiciones tienen el mismo valor, valen exactamente igual una que considerar una o considerar la otra. La denotamos como, con este símbolo. Y pues vamos a decir que son equivalentes. Entonces, vamos a decir que son equivalentes si las proposiciones coinciden exactamente en sus tablas de verdad. Es decir, que cuando ustedes realizan una tabla de verdad para esta proposición P, que puede ser compuesta, puede tener un montón de proposiciones adentro. Y hacen lo mismo con Q. Hacen las tablas de verdad de ambas. Y resulta que en esas tablas, lo que hay son exactamente los mismos valores de verdad, en el mismo orden. Entonces, son equivalentes. Eso es lo que vamos a entender, como vamos a entender la equivalencia. Y pues resulta que el hecho de que el símbolo sea así no es del todo casualidad. Y es que resulta que el hecho de que dos proposiciones sean equivalentes es exactamente lo mismo que decir que P, si y solo si Q es una tautología. Pero bueno, para no entrar, para no estar verificando que esta tautología en todas las ocasiones, introducimos este símbolo para indicar equivalencia. Entonces, para que quede mejor ilustrado, porque ahí solamente lo hemos dicho en palabras en el aire, vamos a hacer este par de ejemplos. Este par de ejemplos en los que vamos a establecer la equivalencia entre las dos proposiciones dadas. Entonces, recuerden que cuando vean este símbolo no es un bicondicional, es equivalencia. Entonces, queremos probar aquí que P implica Q, equivale a escribir no P o Q. Entonces, lo que voy a hacer aquí para comprobar esa equivalencia, es que voy a crear una tabla de verdad para esta proposición y para esta. Y voy a corroborar que los valores de verdad en ambos, en ambas proposiciones son exactamente los mismos. Entonces, para hacerlo, yo tengo P y Q, mis proposiciones primitivas de entrada. Luego, quiero hacer esta, quiero hacer la primera proposición, que es P implica Q. Y no hay nada que me detenga en escribirla justo ahora. Dado que P ya está definida y Q ya está definida en la tabla. Ok. Ahora, para no hacer otra tabla aparte y volver a hacer los mismos valores de P y Q otra vez, lo voy a hacer aquí a la par. Entonces, a la par de esta, voy a empezar a desarrollar esta proposición. Que es una disyunción entre no P o Q. No P y Q. Entonces, esta primera parte de la disyunción es simplemente no P. Y la P ya está definida, entonces ya solamente la pongo. Y pues, como Q ya está definida en la tabla, puedo poner perfectamente la disyunción. Y me quedan todas estas de aquí. Estas líneas verticales son como la separación de la tabla. No es nada más. Entonces, tengo un total de cinco columnas que tengo que escribir. Y de nuevo ocupo cuatro filas porque hay dos proposiciones. Entonces, pasemos a aquí. Esa, perdón, ¿qué se llama esto? La tabla que nos interesa, aquí está. Y estas son las dos proposiciones a las que queremos comprobar que son equivalentes. Entonces, vamos a ver. Primero rellenamos P y Q, como siempre. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora, P implica Q. La implicación solo es falsa cuando la primera parte de la implicación, o sea P, es verdadera. O sea que es en uno de estos dos casos. Y la segunda parte de la implicación sea falsa. O sea, este. En este caso es falsa. En todos los demás, resulta ser verdadera. Y ya está. Ahora, no P. La negación solo me cambia los valores de verdad. Así que esto me queda 1, 1, 0, 0. Y ahora voy a hacer la conjunción, perdón, la disyunción entre no P y Q. Entre estos dos. Entonces, yo todo lo que ocupo aquí es que voy a identificar dónde las dos son falsas. Las dos son falsas aquí. Entonces, esa resulta ser falsa. Todas las demás son verdaderas. Perdón. Esta es falsa. Verdadera. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, que estas dos que están en azul tienen exactamente la misma representación en su tabla de verdad. Eso significa que son equivalentes. Entonces, eso es lo que nos llamamos equivalencia. Cuando tienen el mismo valor de verdad para cada una de las posibilidades. Y ya está. Entonces, vamos a hacer la del inciso B. Y pues, de nuevo ocupamos las primitivas. P y Q. Luego, esta de la izquierda la podemos escribir de un solo. P, sí, solo, sí, Q. La de la derecha, pues, es una disyunción de dos cosas que no tengo definidas. Así que, primero voy a definir la de la izquierda. Que es P implica Q. P implica Q. Lo puedo escribir perfectamente. Ahora, el de la derecha es Q implica P. Que también lo puedo escribir de un solo ya. Ahora que ya tengo las dos partes de mi conjunción establecidas. Puedo escribirlo aquí. P implica Q y Q implica P. Entonces, todas estas son las columnas que vamos a necesitar. Son un total de siete. Y aquí las tenemos. Estas son las proposiciones que queremos comprobar que son equivalentes. Entonces, los valores de P y Q. Este ya estamos incluso cansados de escribirlos. Así que lo voy a hacer de un solo. Uno. Ahora, P, si, solo, si, Q. Recordemos. Que la bicondicional es verdadera siempre que ambos valores de verdad sean iguales. Es decir, en este caso y en este otro. Solamente en esos dos casos va a ser verdadera. Porque P y Q tienen que tener el mismo valor de verdad. En una bicondicional. Entonces, este es uno. Y este también. Los demás van a ser ceros. Es decir, van a ser falsos. Ahora, P implica Q. Únicamente va a ser falso cuando la primera parte, o sea, P, sea verdadera. Una de estas dos. Y Q sea falsa. O sea, esta. Todas las demás van a ser verdaderas. Ahora, Q implica P. Ok. Para que esta implicación sea falsa, la primera parte de la implicación, o sea, Q, tiene que ser verdadera. O sea, que es uno de estos dos casos. Y la segunda parte de la implicación tiene que ser falsa. O sea, que es este de aquí. O sea, que este es falsa y las demás son verdaderas. Por último, vamos a hacer la conjunción de estas dos. La conjunción me dice que van a ser verdaderas siempre que ambas sean verdaderas. O sea, aquí y aquí. En las demás, va a ser falsa. Y pues resulta que aquí también, estas dos proposiciones son equivalentes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que tengamos al respecto de lo de hoy. Perdón. Pues si todo está claro y no hay ninguna pregunta, entonces creo que hoy no va a hacer falta hacer otra reunión. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí por hoy. Les recomiendo ir leyendo, empezando a leer la sección 2.2 del libro, para ir familiarizándose y eso. Entonces, si todo está bien, entonces vamos a seguir mañana, entonces. Está bien, Nick. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buen día, Nick. Gracias.